Siento un vacío en el alma, que ya no estás aquí, y ya no aguanto esta maldita soledad. Cerrado entre cuatro paredes, pensando en que no volverás, y yo tan solo me quedaré en esta ciudad. Siento un vacío en el alma, que ya no estás aquí, y ya no aguanto esta maldita soledad. Cerrado entre cuatro paredes, pensando en que no volverás, y yo tan solo me quedaré en esta ciudad. Madre, ahora que no estás aquí, solo te quiero decir, que tú fuiste para mí. Lo mejor, lo mejor, lo mejor para mí. Aún recuerdo esos días llenos de felicidad. Estos momentos de complicidad, yo quisiera regresar, en tiempo para abrazarte más. Pero donde tú estás, ya nunca más regresarás. Madre, yo estoy sin escuchar, esta canción que escribí yo para ti. Madre, pero sé que donde tú estés, esta canción, te llegará hasta tu corazón. Madre, lo mejor para lo mejor para mí. Madre y Madre, lo mejor para mí. Madre, lo mejor para mí. Madre. Amén. Amén.